Bueno, antes de nada, bueno, soy el expediente de la Galina Juana Rosa, son empleos públicos, también tienen un poco 15 y 30. Lo que voy a pedir es que, como esto va a quedar filmado, que se puedan presentar el nombre y cualquier parte. Bueno, venimos por la parte de historia, con su ciudadana Carolina Pérez. Y yo soy la animación cristal Juana Rosa Galina, y se pueden presentar la deuda real y la deuda real. Bueno, les comento más o menos cómo se está resolviendo la composición y qué pruebas va a probar. Esto ya, bueno, obviamente lo agradezco por el doctor, por el juez. Así que, ya tenemos. Bueno, documental, documental por la demanda, informativa, y felicidad con charla. Bueno, con respecto a la pensión contable, hay una oposición del gobierno, y se va a producir una parte que va a ser, mi antepasía informativa, que es el punto 2, 3-2, ¿no es cierto? El punto 2. ¿Qué pasa? Después, hay otros puntos que van a quedar para la etapa de distribución de sentencia, porque son propios de esa etapa. Y hay otros que tienen que ver con los aportes y contribuciones. En realidad, ese tema del que se había planteado una falta de estimación activa, en realidad, es imprescindente de ese reclamo. Y si quiere, le llevo en... ¿Cómo se lleva una copia de esto? Sí, un caño igual, con la copia de... Bueno, claro. Conforme, bueno, decreto número 274-1 del 91, como legislación introducida por el artículo 3º del decreto 507 del 93, déjeme establecido por el Poder Instituto Nacional, partida de facultades previstas en artículo 61 de la ley 23 y 96. O sea, que todo... O sea, que la prueba informativa respecto a este tema se va a rechazar, al igual que los puntos de previsión que tienen que ver con ese tema. Bueno. ¿Sí? Que después, obviamente, vamos a llegar para la banalera antes de firmar. O sea, todo lo que tiene que ver con los puntos de aportes y contribuciones, tanto de la previsión como la informativa a la FIP, eso, obviamente, se va a rechazar, ¿no es cierto? Y que ahora ya la documental, que, bueno, está agregada, la documental por la demanda, que sería, bueno, el oficio... No, perdón. ¿Pero era por ser? ¿Se estima la montada? Sí, se estima por artículo 316. Bueno. Eso se va a explicar por cédula. Y después tenemos la... ¿La oficina de recursos humanos? La de recursos humanos, que es la del punto 3, inciso A. Y después... Bueno, la de la FIP, ¿no? Claro. ¿La contable? La contable, sí, ahora está diferenciado por razones. Esa es el punto que se va a hacer por la pre-informativa. ¿Ya se sortea un perito o todavía no? No, no. No porque si después en la etapa de discusión de sentencia se necesita, ahí se verá. Ahí. Ah, ok. Esos puntos para la etapa de discusión quedan eventualmente, si se va a ordenar en el momento de la liquidación, que se haya necesitado un perito, bueno. Pero todavía estos puntos son para una eventualidad de discusión de sentencia que se dependerá de la demanda y... Con lo cual... Entonces tenían esos dos puntos. La documentaria, la documentaria, la ordenada y la bombada. Sí. Y la informativa, la oficina de recursos humanos. Sí. Y... Y esta que queda perdiante a... Sí, hay un solo punto de la organización que se hace por informativa, que es el punto 3.2. ¿Eh? Informar, así consta, la demanda, la abonada, la abonada. Esa sí. Y se hace con la A en el oficio de la dirección de liquidaciones. Acá dice que desea la operativa del control y apoyo de liquidaciones de dirección general. No, 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 gracias. No, no, no. Así que bueno, eso. Bueno, yo no, porque igual la demanda no es que hace ninguna... No, no, la demanda no es que hace ninguna... Pero la posición. Claro. Pero bueno. Le hago una pregunta. ¿La sentencia puede haber poder? No sé si no. ¿Aca o puede ser? No, porque sí. ¿Para ser hasta poder? No, porque sí. ¿Lo pongo a seguir ahora o...? Seba, ¿acá está el poder? No sé cómo se maneja. ¿Cómo? ¿El atraso no está el poder acá? Eh... O si no... ¿Por qué sería para...? No, para el que... Para el que tenga que venir y ya sea poder... No, si no, píralo, ¿vale? ¿Lo puedo ver? Píralo por escrito y después... Sí, porque... Un poco pecho aquí, en realidad... Claro, sí, 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 totalmente. Así que mejor píralo por escrito y después lo... Bueno. A ver si lo hacen. Realmente lo vi el actor recién. Así que bueno. ¿Tendríamos que volver a llegar? A ver... A ver... Acá viene... Sí, ponemos la componencia... Sí, ponemos la componencia... La fe, como usted va... Me parece que la fe también se la está bajando... Lo teníamos adoptando... en foja 6, apartado 7, 3, inciso A y B. ¿No es? B. Si se encuentra registrado, como no puedo, me indique mucho en el caso que está como bien, así, 3A es que sí. 3A sí, la C no. Ah, B no es. Pero nueve. Ah, no, pues A, claro. No, 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 también, por favor. Salta de la hora, C. Ahí estamos. Bien. Y después, al final de todo, me pedí que se la ha mandado. Claro, acá este, este estado de la Unión de Nueves, o sea, a las concurrencias, que quedan notificados de la presidencia. Bien, andando a concluir. Notifíquese. Previa de lectura y notificación. Acá. Los comparecientes. Y el colegio del juez, para que dicen que tienen que ser. Finalizando el registro. Ok.